Hola muy muy buenas a todos, que pasa crack, ya estamos aquí de nuevo en Final Fantasy Break X-Views Estamos a martes y yo creo que por primera vez en muchas semanas tenemos todas las noticias en un mismo día Cosa que yo agradezco, ¿vale? Ahora bien, como vimos ayer, al parecer el pobre de Solfuegos se sigue retrasando Yo ya no sé cuándo va a salir ese pobre diablo Pero bueno, en cualquier caso una gran F por él, ¿eh? Ya sabemos que banner nos va a llegar, lo vamos a ver a continuación Pero siempre, para no perder la costumbre, vamos a empezar por el mantenimiento, ¿eh? Que esto es sagrado Va a empezar, bueno, va a ser el jueves, día 29 Y va a estar disponible desde las 8 hasta las 2 ¡Lol! Pedazo de mantenimiento, nos vamos a comer aquí Pero... a ver, espero que entonces... No sé si aquí ya va incluido... Ya va incluido el rato que están de más O si no, tendremos más rato de mantenimiento Está la duda, está la duda, ¿no? Porque muchas veces ponen hasta las 12 y luego siempre está ahí el mantenimiento salvaje que aparece Pero bueno, vamos allá Consumo de energía, mitad de energía Que esto es muy buena noticia Por algo que vamos a ver a continuación Que hace que yo esté, pues, súper contento, ¿vale? Súper contento porque aquí, como veis, pues Ha habido una bajada drástica de los lápiz No me hagáis hablar de esto, por favor No me hagáis hablar de esto Tiré en el banner de Octofaz No lo necesitaba Tampoco lo buscaba Pero bueno, un impulso de idiotez increíble Me hizo tirar en el banner No me fue mal, ¿eh? No me fue mal Me salieron... Dos Olvericks en el Step Y uno en Tickets Ninguna Primrose Que era la que, bueno Que necesitaba una de ellas Pero bueno Aún así no me fue mal Lo que pasa es que es lo que os digo No necesitaba esas unidades, ¿vale? Por mucho que me guste el juego Y estaba ahorrando lápiz Pero bueno ¡No! Impulso de idiotez ¿Por qué? ¿Por qué eres tan... Tan... O sea, no, importante No, ¿por qué? Eres tan fuerte en mí Intrude... Bueno, antes que nada Como ya nos van a hablar Del banner que va a venir, ¿vale? Vamos a ver directamente Las unidades Que son las que mencionamos ya ayer ¿Vale? Que son Bartz y Lena Es un buen banner, sí Es un grandísimo banner, ¿vale? Lo vamos a ver el jueves A nivel de habilidades Porque no le cambian ninguna Al parecer Pero Le pongan o no Habilidades buenas O mejoras o tal Guerrero de la luz Bartz Tiene un trucemaster Que es brutal Y completamente necesario Para cualquier unidad Que lleve doble arma ¿Vale? Vamos a verlo a continuación Antes que el step up Ataque 40 Y aprende pasos del viajero Que aumenta el ataque Al llevar equipo de dos armas Y además te rellenan La barra de estadio límite Cada turno Para que os hagáis una idea Puede ser igual A la diferencia Que cuando salió El trucemaster del Frida Cuando íbamos A una sola arma, ¿no? Es brutal Es brutal este trucemaster Y... Pues bueno Siempre vendrá bien Tener un par de ellos, ¿no? Ahora sí, vamos a seguir Porque evidentemente Esto hubiera sido Un gran spoiler Si no decíamos esto Van a introducirse Simplemente los tickets Estos de 20% De probabilidad Ojo, que están tirando A casa por la ventana De unidad del banner Estos tickets ya sabéis Que se consiguen Tirando en el step up Que me parece que te dan 3 en 1 Y el otro ticket Te lo dan al principio Del siguiente step up ¿De acuerdo? También os diré A lo largo de estas noticias Si yo voy a invocar Si voy a... Bueno, que es lo que Tengo pensado hacer, ¿vale? Tiene intercambio De FG Bart Y C.G.Lena Aquí nos van a poner Un poco, pues bueno Los prismas Que los reyes mini-cactilión El ticket de 4 Y familias glonios El prisma entiendo Que va a seguir siendo De 140, creo Me parece muy caro O sea, me parece carísimo Que tengas que hacer Dos pasos Para conseguir un solo prisma Pero bueno Ya lo he dicho muchas veces Ahora bien ¿Por qué estoy tan contento? Aún habiendo perdido Lapis Aún habiendo Eh... Bueno, haber seguido El impulso de idiotez Porque anuncian Mitad de energía Y la... Bueno Esto Que para mí es Lo mejor Que podría leer hoy Una nueva parte De la historia Estará disponible Tras el mantenimiento Del jueves 29 Segunda temporada Capítulo 9 Parte 2 ¿Qué? El mensaje está empezando A calar No me voy a cansar nunca Mi magia No tiene límites Muy bien Demostrémosle Lo que sabemos hacer Ya sabemos Aquí estamos Ese recuerdo Ya está aquí Cocurio El dragón azabache Cocurio O es un nuevo expert Búscalo por la tierra De farm Para reclamar su poder Se puede mejorar A dos estrellas Torrente del dragón supremo Daña a todos los enemigos Pues mira Esto ni siquiera lo había visto O sea Sabía que la historia continuaba Pero no había pinchado en la noticia Y no se podría No podría estar en un punto Más interesante Ahora mismo la historia Que de hecho Es lo que más me gusta De este Final Fantasy Lo llevo diciendo Desde siempre Y estoy muy Muy Tengo muchas ganas De que llegue al jueves Para aumentar los lápices Y para verla ¿Vale? La vamos a subir aquí En el canal Para toda aquella gente Que le gusta saltárselo O que le gusta verla conmigo Vamos a saltar las partes De la pelea ¿Vale? Para que simplemente Veáis la historia Intentaré grabarlo Todo del tirón Pero si veo que Se va a rollo A los 40 o 50 minutos Pues lo partiría En dos partes ¿De acuerdo? Batalla de jefe De otros Final Fantasy Otra cosa bastante buena Neo XDA Llega Estará disponible Tras el mantenimiento Del día 29 O sea del jueves ¿De acuerdo? Aquí le tenemos Una forma muy chula La verdad es que el diseño Mola bastante Nos dan aquí Unos pequeños consejos Vamos a leerlos Es un poderoso enemigo Que cuenta con temibles Ataques físicos y mágicos Usa habilidades y equipos Que aumenten la defensa Y el espíritu Todo lo posible Tras un número determinado De turnos XDA usará Vara de poder Y dejará KO Automáticamente A todo el grupo Independientemente De su resistencia Madre mía Yugimoto Por favor Deja las trampas A un lado Yugimoto No se puede ganar así Y Neo XDA Usa ataques Que infligen diversos estados alterados Así que Anúlalos O cuenta con curativos Tengo ganas O sea no sé nada De cómo es este jefe En la versión japonesa Tocará echarle un vistazo Estos dos días ¿Vale? Para estar más o menos preparado Porque al derrotar a este jefe Aquí estamos Nos darán las llaves estas Y nos darán Los mil de lápiz Aquí en teoría Nos tendrían que dar Las habilidades desbloqueables Para todos Pero no Nos van a dar Los mil de lápiz Y van a dar Las siguientes unidades Que cuentan con la ley Latentes Que se pueden desbloquear Con puntos de ilustración Pero Yilgamesh También debería estar aquí ¿No? ¿Y Galuf? Bueno Es que claro Galuf no ha salido todavía Pero Yilgamesh Si que están Siete estrellas ¿Cómo es que no está aquí? ¿Es que Yilgamesh No recibe mejoras? Personaje que recibe Aumentos de parámetros Se le asigna La marca de bonificación Ah pero mira Aquí si que sale en cambio O sea aquí si que sale Pero no No recibe habilidades latentes Que raro ¿No? Igual Se les ha olvidado Ponerlo No me extrañaría Tampoco de De Gumi Habilidades despertables Otra cosa buena Es que tenemos Muchas buenas noticias Esta semana la verdad Y es que llegan Las habilidades despertables De los Berita ¿Vale? De los seis temibles Del gran Y todo de por eso Nacho De Zitra De Raegen Folka Zit Y de Siegard Y Quedan Muy Muy bien Todas ellas ¿Vale? Todas tienen Muy buenas mejoras Eh Se me van a acumular Los vídeos Porque la verdad Es que el jueves Quiero subir vídeo de review Vídeo de historia Que yo creo que a lo mejor El vídeo de review De unidades Lo podríamos hacer en directo Bueno no Ya veremos Ya veremos Pero es que aparte Luego también os quiero comentar Como quedan estas unidades ¿Vale? Así que Será un poco complicado Hacerlo todo en tan poco tiempo Vais a hartar de vídeos Estos dos días La verdad Vale Aquí tenemos un poco Las mejoras de cada uno Las vamos a ver en su respectivo vídeo ¿Vale? Que quedará más claro Cueva de Rigio Rigio Una nueva visión de alta dificultad Estará disponible El viernes 30 Víbora manchada Que chulo El jefe Me encanta un montón el diseño La víbora manchada utiliza Una gran variedad De ataques físicos Y mágicos Bueno esto simplemente es por La actualización De lo que sería el evento actual ¿Vale? Pañuelo de Yusufa Vamos a tener aquí Defensa 18 22 de espíritu Y aparte Un 20% De vitalidad Y aumenta la resistencia Veneno Enfermedad Un 50% Que no está nada mal Dos tickets Y un moguri De 5% Aquí tenemos las unidades De Octofaz Travel Olverick No tío no Impulso de idiotez O sea estoy contento Por haber sacado Por haber sacado Tres Porque de hecho Eso me garantiza El Super Tooth Master Cuando salga su prisma De aquí a Yo que sé Uno o cuantos meses Pero me hubiera gustado Una Primrose La verdad Misión de presentación De unidad Esto viene evidentemente Con la nueva unidad Que es C.G.Bart ¿De acuerdo? Aquí nos dicen Un joven hombre Que bueno En fin Uy va Y esto porque se ha ido Tan para abajo Aquí tenemos La clásica misión De esta que siempre Que viene un personaje Con límite Pues nos dan El ticket Los 100 de lápiz Y el tarro ¿De acuerdo? El C.G.Limit Burst Movie Ya lo veremos Cuando llegue el momento Y aquí lo he dicho ¿Vale? Nos van a dar Los 10 de Las 10 de energía El ticket No, el ticket No, los 50 de lápiz No, de hecho ¿No dan el ticket? ¡Ay, Dios! O sea Menuda estafada Pero si aquí siempre Daban un ticket Y ahora nos dan 3 de familiar guilonio Bueno, supongo A ver Hay que comprenderlo Supongo que debe costar Mucho dar Dar un ticket A los jugadores Gratis que están aquí Dedicándole esfuerzo Y horas a los juegos Debe ser mucho Debe ser mucho Un esfuerzo Demasiado titánico Por su parte ¿No? Por eso entiendo Que lo han Lo han sacado Madre mía Una F Por ese ticket Que siempre Al menos Nos daba una invocación Aunque fuera troll Y ya no Ya no estará nunca más Con nosotros ¿Eh? Maldita sea Maldición Una F Por ese ticket Y ahora si Vamos a pasar a ver Que mierda Tío Me ha indignado Y eso que solo Es un ticket Pero bueno Final Fantasy 5 Aquí tenemos Bueno Las unidades que van a venir Creo que va a ser Un evento de Déjame ver Ah Castillo de Es que este no lo vi Porque me spawneó En Al abrir el juego Y por eso me ponía leído Pero la verdad es que no lo leí Los guerreros portadores De la luz del cristal Se adentran en el castillo De un brujo malvado Llevan a sus amigos En sus corazones Para burlar las visiones Que confunden a los intrusos Como no Castillo de exdead Bien Aquí Bueno Aquí tenemos el ticket Menos mal Menos mal Que aquí tenemos ticket Va a ser un evento de farmeo Con lo cual Pues bueno Ahí seguimos Yo ya tengo mi pico de diamante Aquí listo Y ahí voy Ahí voy Hay que ir dándole Hay que ir dándole A la mina Más madera Muchachos Vamos a ver las recompensas Un bastón Que es del evento de luz Que además aprende Sanctus Espíritu 78 Daño de luz a un enemigo Bueno no está mal 78 de espíritu No está mal Para la gente que empieza Espada antigua Con una espada corta Que aprende viejo Que reduce ataque Defensa magia y espíritu De un enemigo Hostia Una espada Con una habilidad de break ¿De cuánto debe ser este break? Porque si es alto Siempre Esto siempre viene bien Oye Pues mira Esto si que me gusta Esta espada Creo que está bastante bien Depende de que sea el break A ver si el break Va a ser de 10% luego Pero bueno También vas a tener El ticket seleccionador Y vamos a ver La bonificación Oh no Mierda Entonces si que voy a tener Que tirar un poco Ni que sea un poquito Voy a tener que invocar O sea Os cuento mi plan Yo imaginaba Que como habiendo Tantas unidades Del Final Fantasy 5 Digo bueno Pues Ni que sea Gilgamesh Dará un 50 Un 75% Pero no da nadie Por bonificación O sea Voy a tener que tirar El banner Si o si Os lo iba a comentar Ahora cuando fuéramos A ver las noticias Del banner Que yo no iba A invocar Seguramente en este En este banner Si que iba a tirar De ticket selector Solo he gastado Uno en Aerith Vale O sea 10 En Aerith Y no he gastado más No tengo Me parece que unos 50 Y se van a venir Seguramente en un guerrero de la luz O en una guerrera de la luz Lena Porque me gustan mucho Las dos unidades Vale O sea Lena me gusta mucho Como unidad Me gusta mucho Como unidad Vale Este pelo a lo Ailin Pues siempre queda Siempre queda bien Y Barge Por su Trussmaster Como hemos comentado Está muy Muy bien Vale Aunque creo Al venir en un evento De estos de farmeo Entiendo que se va a poder Canjear Tanto el Trussmaster De Barge Como el de Lena Con lo cual Eso que nos podemos ahorrar Vale Ahora bien Aquí tenemos el Step Up De 25.140 monedas Lo que os decía antes Vale Ni siquiera lo han reducido Y aquí viene una pequeñita Bueno Que no es contra realmente Porque Guerrero de la luz Barge Es muy buena unidad Pero no va a recibir Ninguna mejora Vale Que quiere decir Que allí No está La Allí no está La familia Bolting Strike Y para mi Me hubiera gustado Que hubiera La hubiera tenido La familia Bolting Strike Alguna habilidad Con Bolting Strike Porque la verdad Es que hubiera estado Bastante guay Bastante chulo Pero parece ser Que no se la van a implementar Y con Lena Tampoco Van a meterle Ninguna habilidad Vale Habrá que ver En las habilidades latentes Si ahí hay algún tipo De cambio Puede ser que ahí Sí que lo tengan Con lo cual Tendremos que estar pendiente ¿Vale? El Truss Master de Lena Va a ser un aumento De espíritu Un 50% Y aumenta la potencia De algunas habilidades De magia blanca Esto es muy buen Truss Master También Porque no te pone Restricción A llevar varas O sea Puedes meter a tu Healer Con dagas Con dagas Para aumentar Para aumentar más El límite Y ponerle Este Truss Master Para aumentar Mucho el espíritu Con lo cual Es lo que os decía Me parecen Grandísimos Truss Master Los dos ¿Vale? Bueno Simplemente estas dos unidades Aumento habilitaria 10% Aumento el ataque 30% Al llevar ropas Bueno Bueno No está mal Y este es un sable De una espada corta 125% Con elemento de viento Bueno Ahí le tenemos Adli Pues estas han sido Las noticias Las novedades De esta semana Que bueno Ya se sabían Evidentemente Por el vídeo Que realizó El canal oficial En el día de ayer Pero bueno A mi me alegra Que hayan traído Todas las noticias Y las hayamos podido ver hoy ¿Vale? Estoy muy contento también Por la mitad de energía Porque la historia continúa Se despiertan Las habilidades De los veritas Eso sí Yo no voy a poder Desprezarlas a todas Porque me faltan Cris por doquier A ver si saca Algún evento ya De solfuego De historia Que me haga Me haga conseguir Bastante scripts Porque la verdad Es que tengo poquitos Tengo poquitos Y me molesta Bastante farmear En la cámara Que hay habilitada Para ello Porque te dan Muy pocos ¿No? En fin Estas han sido Las novedades Las noticias Ponerme abajo En los comentarios Que os ha parecido Que es lo que más Os ha gustado De estas noticias Las mejoras De habilidades El banner De Bart Y de Lena La historia continúa Lo que sea Me lo dejáis abajo En los comentarios Y así lo podemos comentar Todos juntos ¿De acuerdo? Si os ha gustado el vídeo Pues un fuerte like Compartid con vuestros amigos Y nos vemos En los siguientes vídeos O directos Un saludo